La verdad sobre la reconciliación 1 de Tania, y Alejandro tras la isla de las tentaciones. Tania y Alejandro terminaron su experiencia en República Dominicana cada uno por su lado después de que ella se sintiera decepcionada con la actitud de su chico. Tania y Alejandro. Mediaset. Rebe Avatar. Rebeca Alonso. Periodista especializada en prensa del corazón. Actualizado a 18 de enero de 2022, las 13 y 37. El debate de las tentaciones reunió anoche en Plato a, casi, todas las chicas, Tania, Zoe, Rosario y Al.Centrado la recordaron las últimas hogueras que vivieron con sus parejas y el resultado de ellas. Tania decidió irse sola dejando a Alejandro totalmente roto, Zoe y Josué apostaron por su amor a pesar de los celos, Rosario y Álvaro decidieron emprender caminos por separado entre lágrimas, y Gal.Centrado lañico sentenciaron su relación para siempre pero, ¿qué ha pasado seis meses después? Artículo recomendado. La isla de las tentaciones, Alejandro Nieto, demoledor con su novia Tania, por un ataque de celos. La isla de las tentaciones, Alejandro Nieto, demoledor con su novia Tania, por un ataque de celos. Todos los protagonistas han tenido tiempo más que suficiente para aclarar sus ideas. Aunque muchos han reafirmado su decisión, otros como es el caso de Tania, y Alejandro dejaron a la audiencia con dudas. La joven se sinceraba este lunes, y reconocía que se fue sola porque no vio en Alejandro un atisbo de perdón. No vi lo que necesitaba de Alejandro, un te entiendo, un perdóname, y vi que era imposible entendernos, recuerda. Thank you for watching. Sin embargo, y aquí llega la bomba. Han vuelto. Ambos decidieron darse una segunda oportunidad. De vuelta a la realidad, la pareja mantuvo una larga conversación y quisieron luchar por su amor. Así lo refleja el apasionado beso que se dieron en el esperadísimo reencuentro seis meses después que verá la luz esta misma noche. Tania y Alejandro Mediaset. Sin embargo, no todo ha sido perdón, comprensión, amor y fantasía. Tania y Alejandro se vieron las caras con Steven, tentador de la canaria. El joven decidió romper la felicidad, y aparente estabilidad de la pareja al revelar públicamente que había tenido una fecuna modelo. Una afirmación que dejó al Mister España su creador. Lo que pasó después es un auténtico misterio que se resolverá esta misma noche en Telecinco. Bien en curvas. Será esta misma.